Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto al doctor Manuel Jesús Rodríguez. Él tiene varias especialidades médicas. Estuvo 15 años de forense de la Administración de Justicia. Ha trabajado como médico de emergencias en ambulancias y en grandes eventos y también en urgencias de atención primaria y hospitales. Actualmente se dedica a la medicina del deporte y también hace autopsias para peritajes privados cuando los familiares quieren una segunda opinión independiente. La conversación de hoy es impresionante y a la vez nos da mucha comprensión. Ya está apareciendo en los medios de comunicación que hay un exceso de mortalidad en todos los rangos de edad y en todos los países. Por eso lo primero que nos explica es qué está habiendo en las autopsias que está realizando últimamente y que no solía ver antes. Después nos vamos hasta 2020 y lo que sucedió entonces, porque todavía hay mucha gente que cree que sí hubo una primera ola real con un virus muy fuerte que causó tantas muertes. Le pregunto si hizo autopsias en 2020 cuando en teoría no se permitían. ¿Qué pasó según su experiencia? ¿De qué murió la gente cuando estábamos confinados? También nos explica qué pasó con los ancianos en las residencias y cómo les dejaron morir. Para terminar nos habla de por qué hace unos meses dejó médicos por la verdad y las demandas que ha puesto de forma individual contra varios colegios de médicos. El doctor Manuel Jesús Rodríguez nos transmite su desesperación y agotamiento ante un sistema sanitario corrupto lleno de profesionales que no piensan y solo siguen órdenes. Y a la vez nos deja ver su valentía y determinación por hacer las cosas bien y ayudar a tantas personas como pueda. Sé que es duro escuchar estas cosas pero tenemos que saber hasta qué punto la maldad y la corrupción dirigen el mundo y a partir de ahí hacernos responsables de nuestra salud. Evidentemente esta entrevista no está en YouTube por la vergonzosa censura que hay. Así que te agradeceremos que la compartas desde donde nos estés escuchando para que más gente conozca lo que está pasando. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio.